qué tal chicos o proyectos a la vena recuerden darle like compartir y leer descripción del vídeo chicos siempre estar suscrito obviamente en el canal activar la notificación y eso chico chau chau nos vemos en el vídeo qué tal chicos proyectos a la vena como andan estaba en un gameplay con un reto que me lo han pedido como ven me saqué esto estoy con la pura de inyección de la que me dijeron que lo jugara furor o y lo vamos a jugar con la n 94 me la voy a comprar por aquí y que no tiene agarradera más dificultad si le pongo esta mira llama dificultad si le pongo esta mira si no le compro la otra y me quedaría así la vamos a jugar full oro completo a comprarla con orito obviamente la parada con orito y vamos a darle a comprar bueno chicos ya la tenemos así que nos vemos en la partida el chico proyecto ahora de nuevo con la partida y volvemos mucho los chicos dentro algo loco ya estoy en la partida está con recarga lenta como pueden ver con mira de night per se para que se me dificulte porque me dijeron que como van a ver en el comentario que sólo para con la n 94 a ráfagas de 3 no tiene ráfagas de 3 marisa para ráfagas de 2 entonces pero no tiene ráfagas de 3 así que como yo tengo doble clic me va a salir así más o menos así que tengo un botón de doble clic pero con la mira de night per se va a complicar y estamos furor o hoy lul lo hice colocado a la otra mira mejor bueno vamos a ver si partamos con ráfagas de dos tiros porque creo que ni cagando matas y los like por este vídeo chicos y si quieres más retos me tienen que dejar en los comentarios este el que encontré con un poquito más decente a todos los que me pedían y eso así que es lo que hay vamos a estar cambiando como pueden ver porque si no vamos a esperar el que se ponga el de ahí no 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 hoy viene bien atrás bueno ya vamos 111 bien vamos a tratar de salir con bienes corea que lo dudo que con esta arma vamos a tratar a tratar de sólo matar con con como se llama así sin mira porque la mirada se va a la vida a la mierda y que hay disparando al cielo así que estar concentrado a parar ay 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 corre corre o que he hecho que he hecho con la an 94 como van a estar viendo ahí vamos vamos a tratar de salir bien no sé si el reto cumplió esto porque no me dijeron sal con buenos cobre pero me dijeron sólo juega furor y yo estoy jugando furor o me dijeron juega ráfagas de 3 pero esta mierda no tiene ráfagas de 3 así que vamos a jugar con ráfagas de 2 bueno lo mate este reto cumplió para mí así que estoy jugando furor o con la pura an 94 no me colocó inyecciones nada así que vamos a tratar de no colocarlos nada para que pues no diga nada no jugaste furor o no no y jugaste con la marca así que vamos a jugar con pura esta arma no los vamos a colocar inyecciones nada para que después digan no único después yo no cumpliste el reto y eres no no y siquiera jugar sin la vida porque la mira a la hoy había otro lo al matamos a otro lo que buena matamos a otro y el otro está allí arriba de nuevo le pegué que he hecho al mismo lol y miro para abajo porque tengo la otra cámara aquí xd como que nada que ver que no está allí escondido como lo vieron estaba arribita chicos siempre guíense por el mapa si no lo saben ver ocupé la mac sólo para correr un poquito ahí porque si no o o batea otro loli estoy jugando con un clic nomás no estoy jugando con el otro doble pero ahora vamos vamos a probar el doble miren la diferencia miren la diferencia que tiene el doble clic de del mouse ya que un mouse gaming obviamente si quieres participar tienen que darle like a los vídeos compartir y comentario a me equivoqué comentario positivo chicos ya saben tienen que tener más de 20 likes ya no les pido 30 ya si ustedes quieren le dan like a los vídeos y para ello hacer directo y esas cosas tienen que superar los 20 likes si quieren el sorteo tienen que superar los 30 likes el otro día los motive a que le dieran like a los vídeos con un directo sorteando ahí algunas balitas y recuerden que se viene el sorteo de los de los 100 suscriptores por 300 de cash a cada uno ven 49 le quite a doble clic o sea este mouse no sé si lo ven ahí este mouse tiene este que si tu aprieta este son dos clics a la misma vez y este es uno así que es medio complicado pero vamos que se puede si está cerca vamos vamos a ver si le puedo disparar con doble clic hay mierda 53 de tu inyección no es muy difícil disparar con el otro porque te confunde el cerebelo y no sé pero a mí me confunde por eso es mejor disparar de un tiro pero no por mierda si tal estaba de un tiro que mala por eso dije no le no disparaba nada porque tenía que 111 a no importa total vamos 7 de 7 nos vamos mal vamos qué malo no tener recarga rápida y esas cosas vamos a ver cómo nos va con él ahí sí pues ahí sí ven con doble clic mata más rápido y obviamente a doble bala porque a una bala no mataba nada me queda poca vida más encima tengo que pillarlo no tengo que pillarlo justo porque se va mucho ahí viene alguien viene alguien lo había visto por el mapa me quería pegar cacha de nuevo con él un clic me quedo que es que te confunde te confunde te confunde de verdad te confundes y hasta la acaba menos mal no había dado cuenta bueno yo creo que si salgo positivo es un reto cumplido y aunque no salga porque estoy jugando full oro eso decía el comentario del men full oro no mire mire uff me marie es que es mucho se va mucho la mira no no nuestro score vamos a hacer el spam para que macho lo vean no uy no 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 corre 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 no 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 voy a ocupar no voy a ocupar inyecciones no voy a ocupar inyecciones si demás me mato a alguien a ver no me mato al que si no no puede ser tan difícil esperen uuuh que headshot lul que headshot a un clic no 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 recuerden que el mouse tiene un clic que da dos veces clic así si lo aprieta una sola vez y uno que tiene mire ven ese es uno y ese es el otro de un solo clic vamos a ver nooo puse la mira que asco asco de mira asco vamos a tratar de de armar esta arma plateada porque se ve que es muy buena pero vamos viendo si le gustó el el video con cámara denle like chicos porque pongo unas caras estúpidas y no se por qué a ped alle asistencia nooo asistencia 9 de 10 tengo que matar a 1 para asquear igual por favor por favor por favor por favor no 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 tengo que matar de la bomba bueno vamos a tratar de hacer lo posible total el reto ya creo que está cumplió el jugar full oro y sin inyecciones ni nada de esas cosas yo creo que está listo de la foto voy a jugar a un clic mejor porque así puedo aguantar más porque a dos clics se va mucho no no creo que ya no remonto así que esos chicos si quieren comprar cuenta eres de chile vayan a ver mí mi videíto abriendo loterías que está ahí muestro el último viendo loterías que mostré todas mis cuentas no muy difícil lo le mataron aquí estamos de nuevo había acabado la grabación eeeh full oro como ya saben uy le quité 15 no así que yo creo que el reto cumplió recuerden que si quieren comprar alguna cuenta y son de chile vayan a ver mi abriendo lotería más mostrando cuenta y eso chicos si quieren más retos comenten en los comentarios leen la descripción del vídeo para los adictos ahora nos vemos en el próximo vídeo chao nos vemos en el próximo vídeo